Y es un orgullo para mí decir, y que sé que muchos de los que están acá hemos defendido la escuela pública, durante el gobierno descambiemos y que habíamos pedido por favor, habíamos pedido por favor que arreglen el gas en los comedores escolares y después se produjo la explosión de la escuela 49 donde fallecieron Sandra y Rubén. Por Sandra y Rubén, nosotros le debemos que todas las instituciones educativas de Moreno estén en condiciones dignas. Por eso, cuando escucho a la militancia de Juntos por el Cambio, visitar escuelas, les digo que son unos caraduras y que no tienen autoridad moral. ¡No tienen autoridad moral! Porque la sangre de Sandra y Rubén va a estar en tu casa y va a estar presente en vos siempre. que todavía pasó por escuelas. Donde el Consejo Escolar Intervenido tenía que hacer obras. y estafaron a las escuelas empresas que se robaron un tinglado. Un tinglado que había hecho la comunidad y nunca fue sustituido. No les gusta escuchar la verdad, no la escuchen, vaya, si ya la saben. El pueblo de Moreno lo conoce, lo sabe y eso el Moreno no lo va a pasar nunca más.